Este próximo martes 2 de febrero iniciarán las preinscripciones por internet para todos los estudiantes que ingresarán a preescolar, primaria y secundaria. Te decimos cuál es el proceso que deben seguir y todos los detalles. Yo soy Paola Palomo y esta es la nota de hoy. El Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos anunció que el proceso de inscripciones en línea para el ciclo escolar 2021-2022 se realizará del 2 de febrero al 16 de marzo a través del sitio web del IEB, en el cual estudiantes de preescolar, primaria y secundaria podrán solicitar su ingreso a la educación básica en Morelos. Elíasín Salgado de La Paz, director general del IEB, dio a conocer que el periodo de apertura del sitio web para nivel preescolar será del 2 al 15 de febrero, mientras que para primaria será del 16 de febrero al 1 de marzo. En tanto, para secundaria, las fechas para el registro virtual quedaron definidas del 2 al 16 de marzo. El titular del IEB indicó que el trámite en línea se realiza en pocos minutos desde cualquier teléfono celular, tableta o computadora con acceso a internet, y la plataforma no requiere impresión o carga de documentación digitalizada. Este es un trámite muy rápido y sencillo. Se vuelve amigable al requerir únicamente la CURP del estudiante y la clave del Instituto Educativo. Asimismo, el IEB me informó que tal y como lo indica el calendario escolar del ciclo escolar 2020-2021 emitido por la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional, este lunes 1 de febrero habrá una suspensión de actividades escolares a distancia para los más de 400 mil estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Síguenos en redes sociales, encuéntranos como arroba Unión de Morelos y entérate de las noticias más relevantes.